Un total de 1.200 elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano son los encargados de la seguridad en el municipio. Desde el pasado 21 de agosto, derivado de ello, los homicidios incrementaron considerablemente en menos de un mes. Es de señalar que desde ese día, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, inició con la revisión de armamento a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que elementos de la Policía Municipal dejaron de salir a las calles a patrullar y la seguridad quedó a cargo de fuerzas federales. Cabe resaltar que desde ese día y hasta la fecha han sumado alrededor de 60 homicidios en un mes, lo que incrementó la cifra de los homicidios en Celaya. Esto a manos de Seguridad Federal, en donde hasta el día de hoy, con 1.200 los elementos que cuidan a los celayenses, las unidades tanto de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano se logran apreciar en las calles de la ciudad y al momento de los ataques solo llegan como primer respondiente y a tomar el reporte sin que hasta el momento se logre la detención de alguna persona. Finalmente, señalar que no se tiene fecha para que la Secretaría de la Defensa Nacional concluya la revisión de armamentos y cede los resultados encontrados. Con información de Blanca Mireles, para Vía Noticias, Paulina Voites.